La Rúcula de los Tríos Ayer muy de madrugada pasé, ayer muy de madrugada pasé Por la puerta de tu casa y me vio, por la puerta de tu casa y me vio Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Sé que me estoy muriendo por ti, que mucha falta me hace tu amor Sé que me estoy muriendo por ti, que mucha falta me hace tu amor Más de eso nunca lo esperes de mí, más de eso nunca lo esperes de mí Aunque pase por tu casa y me dé, aunque pase por tu casa y me dé Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Sé que me estoy muriendo por ti, que mucha falta me hace tu amor Sé que me estoy muriendo por ti, que mucha falta me hace tu amor Más de eso nunca lo esperes de mí, más de eso nunca lo esperes de mí Aunque pase por tu casa y me dé, aunque pase por tu casa y me dé Deseo de despertarte pero eso sí que no lo has de ver Río, 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 río Devuélveme el amor mío que me canso de esperar Devuélveme el amor mío que me canso de esperar Río, 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 río Linda guandra, coquetona, son tus ojos, tu mirar Tienes algo que cautiva, te fascina al mirar Me tienes enamorado, casi estoy enloquecido Linda guambra, no me niegues la dulzura de tu amor Si he de ser un desdichado, mátame con tu crueldad Ay, al amanecer Ay, 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 al anochecer Solo pienso en mi guandra, guambra linda de mi amor Ella me ha robado el alma y todito el corazón Música Ay, al amanecer Ay, 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 al anochecer Solo pienso en mi guambra, guambra linda de mi amor Ella me ha robado el alma y todito el corazón Música 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 ¿Por qué me palas tan mal, guambrita querida? ¿Por qué con tanta crueldad, destrozas mi vida? Si en prueba de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura Si en prueba de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura Escucha de invocación, me grita el alma Y haz que a mi corazón revuelva la calma Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento No debes pagarme así, con tanta amargura Escucha de invocación, me grita el alma, y haz que a mi corazón revuelva la calma Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento No debes pagarme así, con tanta amargura Sin ti mi vida será amargo, porque siempre vivirás en mi pensamiento Pobre inguesito, ¿por qué lloras tanto? Pobre inguesito, ¿por qué lloras tanto? Si en tu linda llosa con tu amor vivirás contento Si en tu linda llosa con tu amor vivirás contento Por eso no sufrirás que con tu lonquita Por eso no sufrirás que con tu lonquita Trabajando juntos con ardor serás muy dichoso Trabajando juntos con ardor serás muy dichoso Cuando tengas lista la cosecha entra la alegría Y por los trigales andarás esperando el día En que con tu lonca bailarás contento Tomando la chicha de la fiesta y sola comadre En que con tu lonca bailarás contento Tomando la chicha de la fiesta y sola comadre Música Cuando tengas lista la cosecha entra la alegría Y por los trigales andarás esperando el día En que con tu lonca bailarás contento Tomando la chicha de la fiesta y sola comadre En que con tu lonca bailarás contento Tomando la chicha de la fiesta y sola comadre Dejale cañirá Dejale cañirá Que lloré mis penas Que lloré mis penas Deja de cañirá Que lloré mis penas Si lloré mis penas Si lloré mis penas Si lloré mis penas Si lloré mis penas Rotas de dolor Rotas de dolor Por tus desengaños Por tus desengaños Por tus desengaños Ya me vas matando Ya me vas matando Por tus desengaños Y me vas matando Y me vas dejando Y me vas dejando Roto el corazón Roto el corazón Por tus desengaños Por andar bebiendo Por andar bebiendo La casa has botado La casa has botado Por andar bebiendo Y los pobres guaguas Y los pobres guaguas Llorando han quedado Llorando han quedado Por andar bebiendo Ay, 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 ay Corazón, no te desesperes Si es tu fuerte tic-tac-tic-tac Ha de ser por otros quereres Si es tu fuerte tic-tac-tic-tac Ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en ti una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Corazón, corazón Corazón, corazón No tienes por qué sufrir Corazón, corazón No tienes por qué sufrir Si es por otros quereres Otro lo has de conseguir Si es por otros quereres Otro lo has de conseguir La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van abriendo en ti una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Te va sin despedirte infiel Dejándome en las sombras negras Y ahora solo y sin tu amor Estoy en tinieblas Te fuiste con mis sueños Y llevando toda mi alegría Porque hiciste cruel mi vida Y perjura y sin alma Clamo al recuerdo Y evoco aquella melodía Cuando a tu lado Te cantaba esta energía Cuyas notas Me traspasan el pecho Como si fuese nada Este canto de mi alma Te va sin despedirte infiel Dejándome en las sombras negras Y ahora solo y sin tu amor Estoy en tinieblas Te fuiste con mis sueños Y llevando toda mi alegría Porque hiciste cruel mi vida Y perjura y sin alma Música Clamo al recuerdo Y evoco aquella melodía Cuando a tu lado Te cantaba esta energía Cuyas notas Me traspasan el pecho Como si fuese nada Este canto de mi alma Te digo adiós y acaso Te quiero todavía Quizás no he de olvidarte Pero te digo adiós No sé si me quisiste No sé si te quería O tal vez nos quisimos Demasiado los dos Música Este cariño triste Apasionado y loco Se me sembrue el alma Para quererte a ti No sé si te amé mucho No sé si te amé poco Pero sí sé que nunca Volveré a amar así Música Me queda tu sonrisa Dormida en el recuerdo Y el corazón Y el corazón me dice Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez empiece a amarte Como jamás amé Como jamás amé Te digo adiós y acaso Con esta despedida Mi más hermoso sueño Muere dentro de mí Pero te digo adiós Pero te digo adiós Para toda la vida Aunque toda la vida Siga pensando en ti Música Como podré olvidar Si te he querido Música Como podré olvidar Si te he querido Si tú fuiste Si tú fuiste Mi dicha y mi esperanza Te metiste Tan dentro De mi pecho Que aún sigues siendo Tu morada de amor Música Tú fuiste mi inspiración Mi fe y mi dicha Música En tus ojos Leí tus pensamientos En tus brazos Allí tiernas caricias En tus labios El dolor de tristes quejas Y en tus palabras Lloras El consuelo El consuelo De mis penas Música Tú fuiste mi inspiración Mi fe y mi dicha En tus ojos Leí tus pensamientos En tus ojos En tus brazos En tus brazos Allí tiernas caricias En tus labios El dolor de tristes quejas Y en tus palabras El consuelo de mis penas Y en tus palabras Y en tus palabras El consuelo de mis penas Y en tus palabras A orillas del Zamora A orillas del Zamora A orillas del Zamora Tan bello De verdes ausedades Tranquilos Campiña Campiña De mi tierna Trisueña Casita de mis padres Mi amor Tristeza del recuerdo Me mata Casita de mis padres Mi amor A orillas del Zamora A orillas del Zamora Como te añora Mi corazón Mi corazón Y en tus palabras Quimiendo a solas Quimiendo a solas A mi dolor Oh dolor En donde está la madre La buena anciana Todo dulzón En donde está el encanto De mi perviente Y primer amor Cuando retorne Llevando decepciones En pos de un seno En donde soy osar Tal vez la muerte Todo lo haya borrado Seres extraños Mi loja habitará Solo el Zamora Conmigo llorará Conmigo llorará Conmigo llorará La culpa La culpa Tienen todos Mis anhelos Me arrodillé A tus plantas Para hablarte Y hoy mi alma Se reviste De tu anhelo ¿Por qué Por qué siendo tan buena No comprendes Por mar un solo corazón Y queriéndote tanto Porque me haces Porque me haces Sufrir Y queriéndote tanto Porque me haces llorar Por mar un solo corazón No le dices No le dices Que yo muero Y tus piadosas manos Que bendigan A mi alma Y deje de sufrir Son suplicas Son suplicas Que te hago Con la fe del amor Llévame junto a ella Para unirnos los dos Señor Tú que comprendes Que la quiero Porque es que no le dices Que yo muero Señor Tú que comprendes Que la quiero Porque es que no le dices Que yo muero Porque es que no le dices Y tus piadosas manos Que bendigan A mi alma Y deje de sufrir Son suplicas Que te hago Con la fe del amor Llévame junto a ella Para unirnos los dos Mi vida se fue contigo Te la llevaste Dolor Y triste llanto Solo dejaste No me has querido Y sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No me has querido No me has querido Y sin embargo Eternamente Mi vida entera Para adorarte No bastaría No bastaría Olvidadas, olvidadas, en un rincón de este mundo solitario, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando, en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando, cómo no llorar si he perdido mi alegría, cómo ser feliz si te extraño, vida mía. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo, te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera.